La Hacienda Bellavista Nos encontramos aquí, subiendo al Cerro El Ávila, en camino a las ruinas del Dr. Canoche. Doctor alemán que en el siglo XIX vino a Venezuela a ubicarse en el Cerro El Ávila, en la Hacienda Bellavista. Era considerado como un científico o como un loco. Él en su hacienda tenía ubicado también su laboratorio, donde él tenía una práctica muy fuera de lo común. Él embalsamaba personas, las momificaba. Vino a Venezuela con dos enfermeras. Una de ellas, Amelie Weisman, fue momificada contra su voluntad. Ya estamos llegando. Ya se está haciendo de noche. No encuentro la salida. Yo no me puedo perder aquí. Creo que me perdí. No! No!